Señores, oye, le damos la bienvenida una vez más aquí al Boxeo Urbano Network, señores, donde hablamos de boxeo como tú. Y hoy me acompaña uno que es casi una leyenda viviente de República Dominicana. Y les digo esto porque el hombre lleva mucho tiempo en el boxeo, estuvo retirado un tiempo, está de regreso. Nada más y nada menos que el Matrix. Claudio Marrero, dominicano, un zurdo increíble. ¿Cómo tú estás, Claudio? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios y a ti gracias por la oportunidad. Yo te salto tranquilo. Oye, Claudio, estuviste dos años fuera del boxeo y no muchos peleadores tienen esa habilidad de estar tanto tiempo fuera y regresar en buena forma como lo has hecho tú. Pero tú tienes en tu caso hay una clave. En tu caso, tú regresas al boxeo, te unes a un a un a un cirujano de peleadores como tú, que es el profesor Salas, que ha tenido esa historia con Jordani Jugá, con otros peleadores que se han ido, han regresado y han vuelto a la ruta, inclusive a disputar títulos mundiales y a ganar títulos mundiales. Tú siendo ex campeón del mundo. Primero que nada, para que los dominicanos y todo el mundo sepa cómo se siente Claudio Marrero después de esos dos años de descanso. Muy bien, me hacían falta de verdad y dediqué mucho tiempo a la familia, sabes, el tiempo que yo creo que lo abandoné un poco, lo recuperé y me siento muy bien físicamente, mentalmente fuerte, ya tú sabes. Una edad, 34 años tengo y me siento como un trompo, ya tú sabes. Yo comencé esta entrevista diciéndole a la gente que tú eres como una leyenda dominicana ya, una leyenda viviente dominicana, activo, ex campeón del mundo, porque tú eres este chamaco que todo el mundo hablaba en tus principios de que y todo el mundo todavía habla de tus habilidades. Un surdo dominicano con grandes habilidades. Es complicado. Entrar al ring contigo es complicado para todo el mundo y las pocas derrotas que tú has tenido, tras que las has vendido cara, han sido también, como quien dice, errores de la vida. Esos dos años te dieron a ti esa, esa, esa mente de mirar hacia atrás tu gran carrera que has tenido y decir yo ahora estoy puesto para esto en ruta a un campeonato del mundo otra vez, quizás en la 130 libras. Sí, sí, ya lo sabes, tú sabes la experiencia, la experiencia y lo que te pasa, yo te vas madurando y te vas forjando, tú sabes, te vas poniendo un buen camino. Y lo que yo pasé en aquel entonces, sabes, son cosas que son inmadurez, y inmadurez, tú sabes, que no tenía, como tengo ahora, por eso regresé, ¿entiendes? Porque con lo que yo tengo ahora, y como está el boxeo ahora, no es tan difícil, ¿entiendes? No está tan difícil ahora, está más fácil ahora, ¿sabes? ¿Tú lo ves más fácil ahora, el boxeo, de cuando tú venías creciendo? La categoría que yo estaba, no está como ahí, está más floja. A la donde yo subí ahora, no está tan fuerte tampoco, que hay muchos chances, no hay mucho, como, como, déjame mencionarte, Aywin de los Santos. No está de buen de los Santos, o sea, esa categoría de candela, ¿entiendes? Esa categoría está fuerte, es desperdicio. La edad que yo tengo, ahora admito, la experiencia que yo tengo, en el peso que yo subí, yo digo, esto es fácil, es fácil, nada más que trabajar, y ya con la experiencia que yo tengo, no está difícil, se puede hacer. Se puede hacer, se puede hacer 130 libras, un peso que no es muy, no es un peso muy popular, y los campeones no son tan populares, pero han habido unas cuantas guerras en estos últimos días, vamos a hablar de eso más adelante, quiero, porque quiero entrar en eso, pero también quiero hablar, el boxeo dominicano ha cogido un, un auge ahora con todos estos chamaquitos, como ustedes les dicen, estos chamaquitos nuevos que están subiendo, incluyendo a, a ese que tú mencionas, Edwin de los Santos, que, 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 que tiene esta gran oportunidad de frente. Tú, no te voy a decir viejo, pero tú eres mayor que todos estos muchachos, y la experiencia, te puede llevar a darle grandes consejos a estos muchachos, porque yo, ya tú ves la experiencia que yo tengo, te hablo de, de, de situaciones, yo soy boricua, y yo, a mí me dolió, a mí, me dolió tu derrota con, con, con Jesús Rojas. A mí me dolió, porque era, tú, tú ibas ganando esa pelea, o sea, era una pelea grande en ese momento, y una pelea que, una rivalidad dominicana-Puerto Rico, que en todos los deportes la hay, en Puerto Rico y los dominicanos somos hermanos, y ahora, en las redes sociales, que en este nuevo era, pues, todos ahora somos bien hermanos, y a uno le duele ver un peleador como tú, ganando esa pelea, y de momento se derrumba, pero no importa, eso lo pasamos. Ahora, en esta época, ¿qué consejo tú le das a estos chamaquitos que vieron subiendo Edwin de los Santos, Eury Sedeño, el hermano de Eury Sedeño, inclusive el hermano de Edwin de los Santos, que viene de un buen background amateur, como el tuyo también, acaba de, de, de matar en los Panamericanos, como quien dice, de mostrar el calibre. Tú, como veterano, ¿qué consejo tú le das a esos chamacos, brother? Bueno, mira, ahora mismo, los muchachos están, hay una ola de dominicanos ahora mismo, estoy súper contento, tú sabes, que están representando, están haciendo su trabajo, y como yo siempre he dicho, el boxeo dura poco, ¿entiendes? Esto es una carrera que, en lo que menos tú piensas, se te va, ¿entiendes? Y, lo que yo le aconsejaría a los muchachos es que, no despedicen el dinero que ganen, ¿entiendes? Que, cuiden su familia, ¿entiendes? Que se, si tienen un buen entrenador, un buen manager, lo aprovechen, porque no son muchos que son buenos, ¿entiendes? Y, guarden su dinero e inviertan, ¿entiendes? Que inviertan su dinero, es aquí en los Estados Unidos, no en otro lado, es aquí. Donde tú, donde tú, hace dinero, es que tienes que invertir, ¿entiendes? Y siempre enfocado, que, y trabajando duro, que el trabajo que tú, Dios no se queda con el trabajo de nadie, ¿entiendes? Eso es así, yo hablé hace un tiempo atrás, con el Bronco Adame, con Carlos Adame, hablé ahí en Las Vegas, y, y hablé con él, precisamente con él, hablé con Pueyo, hablé con el Mini Pac-Man, con Santillán, oye, con todo, y la pregunta era, algo que tú hablaste al principio, la familia, brother, para estos chamaquitos, ¿cómo, cómo ha sido que tú dijiste, yo, yo tenía la familia, y como un poco abandonada por el deporte, y esos dos años los aproveché, ¿qué tú le dirías a estos chamacos, para que balanceen eso? Yo he visto a Pueyo, y he visto al, al, al caballo, al, al caballo Bronco Adame, al mismo Héctor García, que se van a Dominicana, y, y se gozan la familia, después regresan a Las Vegas, hacen campamento, ¿qué tú le dirías? Además de los, de los, sabemos la cuestión de los manejadores, los entrenadores, eso hay que cuidarse siempre, hay que invertir bien su dinero, pero en cuestión familiar. Bueno, mira, en cuestión familiar, eh, tú sabes que, el boxeo, es un, es un negocio, y es un deporte de la mente, tú sabes, y si tú tienes tu mente jodida, tú no vas a rendir arriba del ring, ni abajo del ring, ni en entrenamiento, entonces, la familia, es algo, es un, ¿cómo se llama?, es un clavo, hay que tenerlo bien clavado, mi hermano, y si tú no cuidas tu familia, ¿entiendes?, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no te asientas, tú sabes, tú dices, bueno, yo lo que quiero es esto, trae tu familia para acá, tengo mi familia aquí, entiendes, no tiene la mente ayer, la tiene aquí, porque eso, eso pasa mucho con nosotros, cuando estamos empezando, y tenemos la familia ayer, tú quieres pelear para irte para allá de una vez, entiendes, entonces, tú no sabes lo que está pasando allá, lo que está pasando aquí, tú te has vuelto loco, y así, y así como quiera tenemos resultados, pero no, no estamos al 100 enfocados, entiendes, no estamos al 100, entonces, yo le he acusado a los muchachos que, cuiden su familia, entiendes, hagan así, las cosas se hacen bien, entiendes, si usted tiene, si usted está en un deporte, usted tiene que saber que la familia es lo primordial, entiendes, si tú no tienes una familia estable, tú no vas a estar estable, entiendes, y a la hora que tú tengas una pelea grande, siempre hay bochiches, como decimos nosotros, entiendes, y ahí se daña la vaina, ahí viene tu pelea, una pelea grande, peleando con la familia, o con la esposa, o con la mujer, entiendes, por eso hay que tener la cosa clara, si usted va a hacer una cosa, hágalo bien, hágalo bien, hágalo bien, y hay que decírselo a estos muchachitos, porque regresan a lo que ellos piensan, pero con gente como tú, que son veteranos, que le pueden dar buenos consejos, porque ya tú fuiste campeón del mundo, que es el sueño de ellos, ya tú sabes lo que es la gloria, ya tú sabes lo que es tocar el fondo de nuevo, y ahora sabemos lo que es subir de nuevo, de la mano de una familia, porque Salas Boxing Academy es una familia que te acogió, te está llevando de la mano una vez más, ¿cómo se ha sentido estar ahí con el profesor Salas, en ese campamento, tres victorias al hilo, nuevo equipo de trabajo para ti, en ambos lados, en el manejo y en el entrenamiento, ¿cómo se ha sentido estar ahí, en ese campamento, donde están ahora mismo los mejores en el peso anterior tuyo, y quizás algunos de los que están ahora en el peso, porque ahí tienes a Robéis y Ramírez, el cubano que es campeón en la 126, tú fuiste campeón en 126, ¿cómo tú te sientes ahí dentro, en la familia de Salas Boxing Academy? No, muy bien, sabes, donde Salas tú, de que tú entras, respira paz, eso es una familia, como tú lo acabas de decir, ahí, ejemplo, se habla mucho de Dios, tú sabes, y a mí me gusta esa obra, donde tú, donde ponen al grande, al grande siempre se tiene que poner de primero, y ahí eso es lo primero que haces, ¿entiendes? Ahí es de que tú llegas, es una paz, como te dije, ¿entiendes? Tú te sientes como en tu casa, tú no te quieres ir después de terminar de entrenar, ¿entiendes? Tú sabes que a ver que tú terminas, quieres irte para tu casa, no, en ese gimnasio, tú te quieres... Te quieres quedar dialogando, ¿entiendes? Salas, tremenda persona, ¿entiendes? Tremendo entrenador, pero como persona, ya tú sabes, es lo máximo ese hombre. Y siempre hay, como se dice ahí, y siempre estamos dialogando, y no siempre hay boxeo, ¿entiendes? Eso es una familia de Salas, Salacadero. ¿Se siente grande la victoria, que un veterano como tú pueda aprender nuevos trucos con Salas, no solamente en el boxeo, pero en lo mental dentro de ese ring, en dónde acomodarte, cómo, o sea, trabajar las peleas psicológicamente, para tu edad, todas esas cosas. ¿Se siente bien con Salas, todo eso? Sí, sí. Él es una persona que no te cambia, tú llegas al gimnasio, él no te dice, no, 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 él no te cambia, él solamente ve cosita y te dice, siéntate aquí, ponte aquí, siéntate aquí, pero él no te dice, no, porque mira, esto aquí, no. O sea, que hay entrenadores que de una vez te quieren hacer un rompecabezas en la cabeza y te quieren cambiar, ¿entiendes? Él no, tú llegaste como tú llegaste, pero si él ve algo, ¿entiendes? Él te lo ajusta, mira, ponlo aquí, ponte acá, ¿entiendes? Y así, pero no te cambia. Y ya un peleador como yo, con la trayectoria que yo tengo, dime, hasta tarde, ya no, a mí lo que queda en mis condiciones, ¿entiendes? Y decirme en la esquina qué es lo que tengo que hacer. Y eso es lo que me agrada más de él también, porque desde que yo llegué, él solamente, Claudio, fluye, fluye, que tú eres un matriz, tú tienes demasiadas cosas y tú no, tú haces cosas que nadie no puede hacer, haz lo que tú sabes hacer, ¿entiendes? Sí. Lo que yo hago, eso no me lo enseñaron, ¿entiendes? Eso viene natural en ti, por eso es que le digo a la gente que uno, uno te veía, yo era, yo soy fanático tuyo y uno te veía transportante en una pelea hasta el 12 round, hasta que noqueáramos y, y ver cómo tú lo hacías y a veces verte, eh, reducirle a eso, por inmadurez, como tú dijiste al principio, pues era triste, ahora te vemos con una madurez diferente y te vemos ganando de nuevo y uno le da la ilusión de verte campeón en otra división, ¿tú me entiendes? ¿tú sabes? Si Dios nos permite, yo regresé con ese objetivo, ¿sabes? Y, y como tengo en mi cabeza ahora, va a ser fácil, ¿entiendes? Porque en aquel entonces tenía muchos problemas, ¿entiendes? Muchos problemas en mi cabeza, con la familia, los manejadores, los entrenadores, era un, un, un bayú, ¿entiendes? Que tenía ahí, pero con todo eso yo peleaba y yo no, yo, hasta, hasta ahora, estamos hablando casi de seis años para atrás y hasta ahora, yo estoy diciendo un poquito, ¿entiendes? De lo que me pasó por la pelea de roja, esa pelea de roja, cuando yo me siento y digo, ustedes, ¿quién las ven un día? Vamos a hablar y tú, uff, después de esa pelea yo agarré al pilón, le dije, yo no estoy pataqui, viejo, ¿entiendes? Yo estoy aquí por una indisciplina que yo hice y te voy a anunciar el primero, así un momento pasó, ¡bam! Recojanlo, ¿entiendes? Recojanlo, ¿sí? Porque hay niveles, niveles, ¿entiendes? Yo, esa pelea con roja y roja es panita, ¿entiendes? Después de esa pelea nos hicimos panita y ya tú sabes, tú sabes cómo es el boxeo, el boxeo es, arriba es ring, tú no tienes que llevar nada afuera, es arriba la cosa, ¿entiendes? Y más aborricos y dominicanos, ¿entiendes cómo somos? Sí. Y esa, esa era la pelea más fácil de mi vida, muchacho con roja, la más, esa fue la pelea, yo dije, esta pelea yo la voy a ganar con un hermano, ¿entiendes? Pero yo tenía demasiadas cosas, en la esquina, no teníamos esa, esa química, había una, una, ¿cómo se llama? Un pleito entre en sequina y yo, ya tú sabes, fue una cosa, oye, tenía que pasar, para yo ver dinero, y para yo ver todo lo que tiene que, Dios sabe cómo es su cosa, hermanito, en verdad, porque después de esa pelea yo no veía, ¿entiendes? Todo pasa para bien, dice la vida, ahora, llegamos a donde sala, 130 libras, las 130 libras, aunque te lo dije exteriormente, no es un peso muy popular, pero, si han sucedido últimamente, unas cuantas guerras que han dado de qué hablar, vemos chamacos como Oshaki Foster, este fin de semana, vimos a Joe Cardina, y a este, un paisano tuyo, Hector Luis García, que lo hemos visto, este, trabajar contigo, últimamente, en Pound for Pound, y campeones del mundo, en esa división, ¿verdad? ¿qué te ha dicho tu nuevo equipo de manejo? ¿Por qué ruta van? ¿Por qué ruta van para ir hacia, porque tú eres un tipo que ya con tres victorias que ya has tenido, con inclusive un invicto se fue en esa, un invicto se fue en esa ruta también, y ya tú eres un tipo de que es tres peleas, cuatro peleas, y vamos para el fuego, vamos para uno de estos campeones, ¿qué te ha dicho tu equipo de manejo ahora? Ahora mismo, eso es lo que estamos haciendo, es ganar un equipo para ejecutar un trabajo, ¿sabes? Y anoche, anoche mismo, hicieron tres llamadas, y me ofrecieron tres peleas buenas, ¿entiendes? Pero, no las acepté, una porque eran compañeros míos, gente que yo conozco, ¿entiendes? Yo no, hay muchos peleadores, ¿sabes? Hay muchos peleadores, yo no, una no peleó con mi raza, no peleó con gente que yo conozco mucho, ¿entiendes? Si no es por dinero, por mucho dinero, ¿entiendes? Que valga la pena, ya lo saben, pero estamos organizando para eso, y lo importante es que estamos entrenando, y lo que salga, estamos ready, ¿entiendes? Estamos ready, oye, este es el tema final, sé que no tienes mucho tiempo, sé que vas a entrenar ahora, pero nos vamos a encontrar en Las Vegas pronto, y vamos a hablar sobre todos estos temas, y vamos a tener una entrevista más extensa a hablar de todo eso que pasó en esos dos años, y por dónde te fuiste, pero este es importante, Edwin de los Santos, brother, Edwin de los Santos, un chamaco, que todo lo que se ha ganado se lo ha ganado a pulso, va a la pelea más importante, no solo de su vida, sino del boxeo dominicano ahora mismo, el actual boxeo dominicano, si Edwin gana esa pelea, como se espera, ese sería como el upset más grande de los tiempos modernos, para muchos en el libro, pero para los que lo conocen, saben que lo ven diario, la actitud que tiene Edwin de los Santos, y cómo está llevando esto en ruta a esta gran oportunidad, pero tú que lo compartes con él a diario, también lo ves a diario, cómo tú ves a Edwin de los Santos ahora mismo, viéndote tú en esos tiempos que tú estuviste donde está Edwin de los Santos ahora mismo, cómo tú comparas la actitud de Edwin y la tuya en el mismo tiempo en el que está Edwin ahora cuando tiene su oportunidad de título mundial. Mira, lo más importante de él es que él no se ha quedado entancado, es un boxeador, que hay boxeadores que se quedan en un solo ritmo, no, este muchacho ve evolucionando, es un carajito, es un niño, tú sabes, el boxeo, y mira qué pelea tiene, eso habla mucho de él, entiendo, yo trabajo con él muchísimas veces ya lo que estoy aquí, y es increíble cómo él ha evolucionado, tú sabes, aprende muchísimo, calmado, inteligente, tiene una pegada de rapidez, ya tú sabes, y Chacul, yo trabajo con Chacul también, y yo te voy a decir una cosa, mire, lo que va a pasar esa noche va a ser una sorpresa grande para la República Dominicana, entiendo, y para el mundo, viejo, entiendo, y esa pelea, Dios sabe lo que hace, hermano, porque mire, él se merecía eso, y más, ¿dónde está puesto ahora? Esto es, ¿cómo se llama? Estos son los avances de la carrera, de él, entiendo, esta pelea va a ser, esta pelea es la que lo puso en el ojo a él, de verdad, para que todo el mundo sepa quién es él, entiendo, y yo siempre se lo decía, tranquilo, tranquilo, que va a llegar tu chance, tranquilo, que va a llegar, es que, bro, nadie puede con el talento y la disciplina, mi hermano, y cuando tú estás con Dios, nadie puede con eso, entiendo, y hay cosas que tienen que pasar, como le pasaron a él, perdiste una pelea, tranquilo, pero mire, él perdió una pelea, pero él no, no, la mente está fuerte, entiende, cuando tu mente está fuerte, no hay nadie que te pueda ganar, bien, porque después de una derrota, después de una derrota como la que él tuvo, pues el mundo le baja, entiende, él no, él no le bajó, entiende, él no siguió matando, fufuf, llegó chapeando, 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 entiende, ya eso te puedo decir mucho de él, ahí te dice todo lo que es ese muchacho, entiende, y el que le ganó a él ahora, fue descubierto por un puertorriqueño, Henry Moncho Lebrón, le enseñó lo que ya Edwin le había enseñado, sabemos que esa derrota de Edwin, era una derrota con sabor a victoria, que él tuvo pues, él no tuvo un mal día, simplemente estaba en el sitio incorrecto, y pues le dieron las tarjetas al otro muchacho, no hay excusas, mira dónde está Edwin, mira dónde está William Foster III, pero tengo una pregunta, en dos partes brother, cuán grande sería la victoria de Edwin de los Santos, en términos de boxeador, tú pensando como boxeador, y cuán grande sería la misma victoria, tú pensando como dominicano brother, que eso ya es otra cosa, eso es con el corazón, tú como dominicano, cuán grande sería esa victoria para él, y tú como boxeador, cuán grande sería esta victoria de Edwin de los Santos. Mira, primero, él tiene un compromiso con él mismo, con su país, entiende, que él tiene que anotarse en ese librito, entiende, y yo sé que él quiere estar ahí también, y el hambre que él tiene, y lo orgulloso que cada dominicano se siente de él, entiende, porque tú lo estás viejo, todo el mundo viejo, entiende, hay mucha gente que no, que no cree en él, pero el que, cuando tú crees en ti, olvídate del mundo, que después que tú crees en ti, hiciste el trabajo, y bien el trabajo, que te decía, todo el mundo va a creer, entiende, y no demasiado, demasiado, esto es algo, como se dice, como que si fuera yo, entiende, porque el hijo somos muy cercanos, sabe, y esto es algo que, lo que está pasando ahora, yo me siento como que soy yo, bien, me siento como que soy yo, y si, cuando él gane esa pelea, el dominicano no va a dormir como por cuatro días, hermano, no van a dormir como por cuatro días, ahí van a estar celebrando, esa es la victoria más grande para República Dominicana, en el boxeo profesional, yo creo, estamos peleando con un tiramalanga, estamos peleando con un chamaquito, ya tú sabes que lo tienen allá, en el top, entiende, y estamos ahí, ya tú sabes, estamos todos sentados ahí, esperando esa pelea, nada más, ya tú sabes, son diez días que faltan, todos los ojos están así, ahí, entiende, tú entras a YouTube, lo primero que sale es eso, entiende, ya todo el mundo está enfocado en esa pelea, los dominicanos están, ya tú sabes, ansiosos, ansiosos, porque el hombre sube arriba, porque sabemos lo que va a pasar, entiendo, tú, tú, tú has guanteado con ambos, tanto Chacur, como Edwin de los Santos, pero, tú tienes un privilegio, que yo sé, que tú lo tienes, que no lo han tenido mucho, tú también has podido ver, de primera mano, a Chacur, guantear con chamaco, o sea, guantear duro, especialmente, especialmente en el gimnasio de Salas, como tú ves, tú me, ya me dijiste que tú ves la sorpresa de Edwin pasando, pero, como tú ves esta pelea desarrollándose entre estos dos caballos, un dominicano, y uno con sangre boricua, pero criado acá, pero papá boricua, y todo el mundo, pues, confunde todas esas cosas, pero, un habilidoso como Chacur, en cual tú, tú has podido estar con él en el ring, mira, yo te voy a decir algo, en el momento que, que ese loco se duerma, así un minuto va a quedar, como yo te dije, en el momento que él se, se le duerma a ese muchacho, mira, en el momentito, porque, si no, si él no sube pila, y sube como que él es, el macaracachimba, como decimos nosotros, ya tú sabes, si sube ahí, el tipo, brother, se va a llevar, se va a llevar, la almohada por el piso, bro, es que te dices más, es rápido, y tú no puedes, tú no puedes pestañear, y si pestañas, ya tú sabes, si pestañe, Eduardo, te coge, se fue, si, viejo, está fino, te estoy diciendo, yo, lo de parque hemos tenido, yo, como se llama, he usado mi, todos los hierros míos, y él está ready, entiendo, él está ready, con la otra persona, yo usé los hierros míos, y yo, ah, entiendo, tenemos, 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 demasiado, tenemos todo el chance del mundo, para, para llegar, y si le llegamos, ya tú sabes, no olvides de eso, es una suela que va a entrar. Tú has visto, tú has notado, como yo, tú y yo tenemos, este, este, este espacio, tras bastidores, de ver todo lo que está haciendo, Edwin, con Chelo, y con ese gran equipo de trabajo que tienen, y, y yo, yo te he visto a ti, 10 días antes de la pelea, y, y, y era diferente, lo que se está viendo Edwin ahora, porque, el ánimo que se le ve a ese chamaco, a 10 días de la pelea, como tú lo ves como boxeador, porque es diferente, verdad, es diferente lo que se ve en Edwin, o sea, a 10 días de la pelea, tú estás haciendo peso, tú estás ahí, tú estás ahí trabajando, y la, y la, y la, y, y, como se ve este chamaco, el semblante, todo eso, es algo diferente, verdad, me parece que no estoy haciendo peso, no estoy haciendo nada, el, 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 como que esta gente lo hace, entiendes, ahorita yo vengo para acá también, yo tengo que pasar el trabajo, ya 10 días para la pelea, yo estoy, es que no quiero hablar con nadie, yo, yo, ese para allá, mi lado, tranquilo, no, es normal, como que, ya tú sabes, yo, coño, entiendes, eso habla mucho, entiendes, de un equipo, entiendes. Sí, sí, se está trabajando muy bien con el chamaco, y se está haciendo todo, lo que se debe hacer, y eso es grande, yo te lo pregunto porque, yo lo puedo ver en cámara, a diario, o sea, me comunico con el equipo, a ver cómo están las cosas, pero tú lo ves en persona, y tú eres boxeador, tú sabes, tú, tú, tú sabes que, como tú dices, 10 días antes, tú estabas, chupado, mira, eso me lo dijeron a mí, esa pregunta me la hicieron a mí, allá en gimnasio de sala, me dijeron, porque, un boxeador, me dijo, no, porque tú sabes que lo que jodía es el peso, y yo le pregunto, tú sabes en qué peso es ese loco, yo estoy pesando más que él, yo peso más que él, y yo soy un 30, entiendes, y yo, oye, es que no, que es lo que se está haciendo, el trabajo está excelente, vio, entiendes, excelente, tiene un, gracias a Dios, tiene un tremendo equipo, entiendes, tienen una excelente relación, que eso es lo más importante, y, que te voy a decir, cuando tú tienes un equipo así, no muchachos, no hay forma, viejo, y más, no hay forma viejito, y cuando tú tienes a Dios, y un equipo así, no, tiene que, tiene que hacer algo increíble, que, algo que no te pate, entiendes, algo que no esté para ti, pero, ahí estaremos, oye, pendiente a esa gran victoria, Claudio, no te quito más tiempo, sé que vas para el gimnasio, ahora a entrenar, sé que, un día más de trabajo para ti, en ruta, a conquistar una nueva categoría, ¿dónde te puedes seguir la gente? Tú sabes que ahora las redes sociales, eso está bien activo, y eso, dile a la gente, dónde te pueden seguir, Instagram, lo que sea, las redes sociales tuyas, para que estén pendientes, mi Instagram, Claudio Marrero 1, y mi Facebook, Claudio Marrero 1, también, ahí, entonces, saben, ahí yo subo todo lo mío, para que se monte en el tanto de la matriz, señores, Claudio Marrero 1, síganlo en Instagram, esta es una leyenda viviente, del boxeo dominicano, un suldo increíble, busquen sus peleas en YouTube, no se van a arrepentir, y no se van a decepcionar, inclusive, viéndolo perder, a este chamaco, hasta, hasta, tú te emocionas, de que el chamaco, lo dio todo, así que, busquen sus peleas, para que, todos estos chamacos jóvenes, que están subiendo ahora, mirando boxeo, y todo eso, Claudio Marrero, 130 libras ahora, sabemos que es un peso, que se está poniendo caliente, síganlo, Claudio Marrero 1, para que estén pendientes, porque pronto regresa al ring, nuevo equipo, trabajando con Ismael Salas ahora, y hay que seguirlo, hay que seguirlo, una leyenda dominicana, Claudio, gracias por estar aquí, en el boxeo urbano network, mi hermano, un abrazo, y ya tú sabes, seguimos pendientes, despídete de la gente, gracias a ti, mi gente, ya ustedes saben, todo el mundo pendiente, este 16, Edwin, ya ustedes saben, mi gente, Claudio Marrero, vamos arriba, un abrazo, mi brother, oh, 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 oh,